¡Suscríbete al canal! Muchos parece que estuviera muy lejos y que a nosotros no nos puede afectar en absolutamente nada, pero parece que no es así. Y yo quiero, bueno, presentarles a Jorge. Jorge, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás vos? Bien, estamos con el compañero Claudio del Río en el programa Pateando Barrios. Y bueno, te queríamos consultar un poquito acerca de la guerra de Rusia y Ucrania. Y tenemos más o menos un millón de preguntas para hacerte, Jorge. Bueno, vamos a empezar por tres o cuatro. Bueno, yo te quería preguntar si esta guerra empezó ahora o tiene orígenes en otros conflictos anteriores. No, esta guerra empezó el 2 de mayo del 2014 con el asesinato de 47 personas en el Palacio de los Sindicatos de Odessa. Cuando quemaron vivos a estas 47 personas y se desató una represión furiosa sobre los rusohablantes dentro de Rusia. En esa fecha, insisto, 2 de mayo del 2014, empezó esta guerra cuya última etapa es la intervención especial militar de la Federación Rusa dentro de las fronteras de Ucrania. ¿Hubo en Ucrania una persecución religiosa? ¿Una limpieza étnica? ¿Qué es lo que pasó ahí en Ucrania? Desde el 2 de mayo del 2014 se sucedió una limpieza étnica contra los rusohablantes eslavos y fueron asesinados en estos ocho años 14.000 integrantes de la comunidad rusohablante que viven dentro de Ucrania. Y que son ucranianos de habla rusa. Claro. Están en la parte de Crimea, Lugansk y... Donetsk. Efectivamente. El que intervino es Francisco Arguello, te aclaro. Mi hijo me da. Hola Francisco, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Jorge. ¿Qué tuvo que ver la OTAN en la formación de estos grupos neonazis en Ucrania? Bueno, a partir de ese suceso que yo acabo de relatar, la OTAN empezó a asistir a los grupos parapoliciales y paramilitares que fueron los responsables del genocidio al cual hice referencia. Que en el caso de que no hubiese intervenido Rusia en febrero de este año, hubiese continuado generando obviamente una política de exterminio a los 3 millones de rusohablantes que habitan ese país. 4 millones más o menos, entre 3 y 4 millones. ¿Vos crees, Jorge, que esto propone ahora un nuevo orden mundial? ¿Cómo ves la situación geopolítica actual a partir de esta guerra? Bueno, esto lo que genera, produce, es un nuevo ordenamiento a nivel global de los grandes jugadores de la arquitectura de seguridad internacional. Estados Unidos pretendió siempre, sobre todo desde la década del 90, el siglo pasado hasta la actualidad, ser el único gran jugador y tratar de encerrar o limitar las capacidades de los otros grandes referentes globales como por ejemplo Rusia y China. Lo que ha sucedido es que en ese proceso la OTAN ha amenazado sistemáticamente a Rusia rompiendo todos los pactos anteriores que se había comprometido la OTAN de no extenderse hacia Rusia, hacia el este, traicionando todos esos acuerdos desde el 90 para acá, bueno, lo que hizo Estados Unidos y la OTAN es asesorar, formar y financiar a estos grupos neonazis que se identifican básicamente con las tradiciones nazis que fueron los encargados de asesinar, insisto, a estos 14.000 rusos en venganza, en venganza de lo que en el 1941 al 45 la Unión Soviética hizo con los nazis. Los venció y los herederos nacionalistas con Z de aquella Ucrania quisieron vengarse a partir del 2014 contra los rusohablantes y Rusia dijo basta. En ese marco, esta línea trazada por Putin en el concierto internacional lo que genera es que dos tercios del poder mundial, por lo menos de los grandes jugadores entre China y Rusia, quedan de un lado y Estados Unidos con Europa, es decir, la OTAN, quedan en la vereda de enfrente. Jorge, ¿cómo estás? Claudio del Río te habla. Y este, tomando esto que vos decías, ¿no? La amenaza, el no cumplimiento de la OTAN respecto a los países periféricos que están alrededor de Rusia, Putin planteó, entre otras cuestiones, ¿no? ¿Qué haría Estados Unidos, no? Si ellos rodean a través de Canadá y México con misiles apuntando justamente al imperio, ¿no? En función de esto, digo, tu lectura es que puede derivar en una tercera guerra mundial este conflicto. La verdad es que, por supuesto que existe el peligro de que suceda una tragedia de esas características, pero en ese caso estamos hablando de cientos de millones de muertos, ¿no? Sobre todo en Europa Occidental, ¿no? Recordemos que Rusia es muy grande, si bien Moscú es parte de Europa, digamos, pero dos tercios de Rusia están en Asia, ¿no es cierto? Entonces, digo, esperemos que no haya ningún error que, sobre todo quienes asusaron esta guerra y la produjeron, que son la OTAN, no cometan ningún error porque Putin ha advertido claramente de que esta es la última línea de defensa de la Federación Rusa y dijo que tenía disponible, por supuesto, su potencial nuclear, que hay que aclarar que es el primer potencial nuclear del mundo, muy superior al de Estados Unidos, en dos aspectos, en cantidad de ojivas nucleares y en capacidad misilística. La verdad es que por ahora lo que hay son sanciones, pretenden sancionar a la Federación Rusa, buscar el apoyo de China para estas sanciones, China no se está plegando, tienen acuerdos estratégicos con Rusia y lo que pretende Rusia es lo que pretendería cualquier país soberano. No me amenacen, no maten a mis ciudadanos y sean coherentes con la memoria de los 28 millones de muertos rusos en la Segunda Guerra Mundial, soviéticos en aquel momento, que fueron los vencedores de la Segunda Guerra Mundial, insisto, pagando con casi el 20% de su población en 1945. Rusia entregó 28 millones de vidas a la Segunda Guerra Mundial y no puede aceptar que grupos paramilitares, que después son incorporados al ejército ucraniano, anden exhibiendo banderas nazis como lo estuvieron haciendo desde 2014 hasta acá. ¿Y cómo considerás vos cuál es tu mirada respecto a la Argentina y a estos nuevos vientos que soplan en Latinoamérica? ¿Cómo quedamos parados frente a la posibilidad de toma de decisiones, frente a un escenario de estas características? Yo creo que más allá, digo, la verdad es que América Latina no tiene una posición igual. Venezuela, que es la primera reserva mundial de petróleo, están en Venezuela. Las cuartas están en Rusia. América Latina no tiene ningún posicionamiento común. Yo creo que la Cancillería Argentina cometió un error al posicionarse junto a Estados Unidos en la condena a Rusia sin relevar los antecedentes que yo acabo de contar de una provocación y un genocidio que se estaba sucediendo en Ucrania de la mano de grupos neonazis enquistados en el gobierno de Ucrania. Lamentablemente hay un error. Creo que se puede reparar. Creo que hay que repararlo, más teniendo en cuenta de que el futuro económico de nuestro país depende mucho más de nuestros vínculos con Rusia y China que con Estados Unidos y nuestra política exterior también, porque Rusia y China apoyan a la Argentina en relación a la mano y las cosas que no hacen, ni Estados Unidos, ni Ucrania, ni el Reino Unido. Jorge, ¿cuántas guerras hay hoy en el mundo? Esta no es la única guerra que se está desarrollando en este momento, ¿no? No solamente no es la única guerra, sino tampoco la más cruenta, ¿no? La más cruenta de las guerras que se desarrolla en la actualidad desde hace 10 años es la guerra en el Yemen, que ya se cobró 200.000 muertos y que, por supuesto, nadie está enterado ni le interesa, porque de un lado venden armas y hacen negrosos todos unidos junto con Arabia Saudita, reprimiendo a una decisión, a una guerra civil que hay dentro del Yemen entre sectores sunitas y shiítas, ¿no? Bueno, esa guerra parece no le interesó a nadie, como tampoco la de Libia, tampoco le interesó mucho los bombardeos de la OTAN en Yugoslavia, en, digamos, años atrás, digamos, hay guerra en este momento también en distintos países de África, que parece que como son negros no les interesan a nadie sus muertos, bueno, y todas esas guerras han sido el desarrollo de la comercialización de armas, el negocio de las armas de Occidente que proveen a distintos grupos esas armas, a veces por intercambio de materias primas, de oro, de diamantes, que África tiene demasía. Es muy triste eso, y más teniendo en cuenta cuando Rusia advirtió sistemáticamente en los últimos 10 años sobre las amenazas de la OTAN, sobre las traiciones de los acuerdos existentes con la OTAN de que el último país en integrarse iba a ser Alemania Oriental, de la unificación alemana, no se cumplieron los acuerdos, se traicionaron todos, y Putin fue muy claro al decir que no iban a cometer el mismo error que cometió Stalin en 1938 al pactar y acordar con la Alemania nazi que la guerra se iba a desarrollar por fuera de sus fronteras y terminó siendo atacado en 1941 en la Operación Barba Roja con 6 millones y medio de soldados alemanes. Con respecto a lo que te preguntaba Claudio, de cómo quedaba parada la Argentina ante este escenario, yo me acuerdo de los... me parece que acá todo pasa tan rápido, Jorge, porque ya el otro día nos olvidamos de todo. De los acuerdos que hizo Alberto con respecto a la integración, al acercamiento a la ruta de la seda, en este aspecto económico, ¿cómo quedamos parados también, no? No, la verdad que los vínculos con China siguen... como China en este momento se abstuvo de condenar a Rusia, pero no participa del conflicto, lo que sí hizo fue contestarle a Estados Unidos que no estaba dispuesto a hacer explosionada China en relación a las medidas y sanciones que pretende Estados Unidos para Rusia, pero eso sigue... la verdad es que hoy por hoy, si uno junta todos los aspectos económicamente, nuestro primer socio internacional es China, incluso más grande que los Estados Unidos, porque ahí la sociedad implica una doble ganancia. Lo que nosotros tenemos con Estados Unidos es una doble pérdida. Están las transnacionales que imponen monopólicamente el precio de los alimentos en nuestro país, por ejemplo, que se llevan los royalties en dólares, que invierten muy poco en nuestro país, y sin embargo con Rusia y con China tenemos una posibilidad de intercambio igualitario. Bueno, lamentablemente, por miedo, por falta de coraje, por la negociación con el Fondo Monetario, por estar extorsionado con fantasmas de un default que no era tal, que hubiese sido una moratoria, que no hubiese sido la muerte de nadie. Lamentablemente, creo que hubo un error, y lo digo con dolor, porque yo me siento absolutamente identificado con el Frente de Todos, participo y milito dentro de la educación soberana, o que forma parte del Frente de Todos, con una visión probablemente diferente a la de Alberto Fernández, mucho más cercana a la de Cristina Fernández de Kirchner, pero creo con todos los actores que sería un retroceso enorme si el Frente de Todos implosiona. Segura. Y con respecto a la censura mediática de lo que realmente está ocurriendo, ¿cómo podemos saltar esta censura y dónde podemos informarnos de otra manera? Bueno, si uno busca por Google, digamos, por Google, no por YouTube, que ya lo cortaron, RT, por ejemplo, Rusia TV, yo considero que tiene una visión, por lo menos es plural, con respecto a lo que nos venden acá, hay que desarrollar una conciencia crítica de los ciudadanos. Uno tiene que tener derecho a informarse de todas las fuentes y después sacar sus propias conclusiones. Lo que no puede hacer es, por comodidad o por criterio mental colonizado, seguir el relato que impone el Pentágono y Hollywood. Creo que hay que buscar, hoy existe más posibilidad que en otro tiempo. Yo leo diarios de Rusia, diarios de China, que Google puede traducir inmediatamente, si bien no es una traducción literal o perfecta, el concepto, el sentido, están presentes, creo que hay que buscar esas otras fuentes que no están presentes, obviamente, en el armado global de Occidente, dirigido por el Departamento de Estado y reproducido por las derechas de nuestro continente. Seguro. Y una última pregunta, Jorge, con respecto al tema de los supuestos laboratorios que se encontraron en Ucrania. ¿Esto es cierto? ¿Es una fake news? No, no. Fue, digamos, si ustedes miran a la subsecretaria del Departamento de Estado norteamericano, Nulan, lo aceptó ante el Congreso de los Estados Unidos, de que efectivamente el Pentágono tenía varios centros de investigación con los ucranianos y dijo que eran simplemente investigaciones epidemiológicas, lo raro es que las investigaciones epidemiológicas norteamericanas las haga el Ministerio de Defensa, ¿no? Razón por la cual es lógico y comprensible que Rusia haya denunciado en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas con el apoyo de China el hecho de que en esos laboratorios no solamente había material biológico sino investigaciones para el traslado de esos materiales biológicos a través de aves que curiosamente suelen migrar por distintos lados de Rusia. Con lo cual, con lo que sabemos ya a esta altura de lo que ha hecho el Pentágono en la historia del siglo XX y XXI, la denuncia de Rusia es absolutamente creíble y potencialmente peligrosa. ¿Acerca más la teoría de la pandemia del COVID a una manipulación de laboratorio? Yo creo que no. La verdad que creo que no. Creo que son cosas diferentes. Lo que sí es verdad es que ya muchos años el Pentágono está... Las derechas del mundo que tienen un nivel de crueldad absolutamente probado son capaces de hacer cualquier cosa para conservar el poder. Lo demostraron en 1945 con una guerra ganada, Alemania ya rendida incondicionalmente en mayo del 45 y en agosto del 45 tiraron dos bombas nucleares sobre ciudades civiles matando medio millón de personas, 300.000 personas más o menos en cinco minutos. Quien hace eso es capaz de hacer cualquier cosa. Realmente, realmente. Jorge, te agradecemos muchísimo a tu paso por Pateando Barrios que usted más que claro y bueno, nada. Muchísimas gracias por pasar por acá, ¿sí? No, por favor, gracias a usted y le mando un fuerte abrazo.